Bien, nuestros profesores tutores de las diferentes líneas de acción del PMI han decidido mostrar una expo por primera vez del PMI a los fines de fortalecer la exposición oral de los alumnos, la parte de lectura comprensiva y un poco que los chicos empiecen a ambientarse en esto de hablar en público, fortalecer eso, la exposición oral. Han trabajado las diferentes líneas de acción que nos han dado del Ministerio de Educación que es Vida Saludable, el Centro de Estudiante, que hemos empezado a trabajar recién el Acuerdo de Convivencia para el año que viene, trabajamos ya con el Centro de Estudiante. Después tenemos la otra línea de acción que es el taller de lectura y escritura creativa. También tenemos el de orientación vocacional, el de articulación que hemos trabajado con las escuelas primarias nocturnas para articular con nuestro colegio y Cimientos, donde hay una profesora tutora que se ocupó de trabajar el tema de la deserción escolar buscando a los alumnos que por diversos motivos han abandonado el colegio. Entonces ella los buscó personalmente en el domicilio y afortunadamente esos chicos logramos que vuelvan al colegio. Así que hemos recuperado bastantes alumnos gracias a esa línea de acción. ¿Articulación también va referido un poco a esto como para captar los alumnos de la primaria? Sí, para captar los alumnos de primaria y también hemos articulado con el terciario porque con orientación vocacional el profesor tutor que trabajó buscó información de todas las carreras terciarias y trabajó con los alumnos esa articulación. ¿Algo más que desee agregar? Bien, que estamos finalizando el año lectivo y que hemos tenido bastantes logros este año en el colegio. Así que hay otra disposición de los alumnos para el trabajo, hay otra actitud. Así que esto habla de que este colegio está recuperando lo que alguna vez fue el colegio secundario nocturno. Además incursionando en diferentes áreas, ¿no? Un trabajo más creativo, también un poco referido al arte. Sí, incursionando en actividades que los chicos no solían hacer. Por ejemplo, salidas, la semana pasada el profesor de orientación vocacional hizo un campamento con los chicos. Así que los sacó al aire libre y él tiene mucha predisposición con los jóvenes. Así que está logrando buenos resultados. ¿Cuántos chicos vienen al establecimiento? ¿Cuál es la matrícula, digamos? Bueno, nosotros hemos empezado con la matrícula de 422 alumnos, pero por las razones de que nuestros alumnos trabajan, muchas chicas son mamás, se les hace pesado trabajar todo el día y venir a estudiar a la noche. Así que en este momento tenemos 200 y algo de alumnos, ¿sí? Que cambia la matrícula a 210, 205, pero más o menos con esa matrícula estamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!